¿Qué es el mecanismo protector básico? Que lo encima de las lesiones, digamos. Vamos a ver cómo podemos preparar el cuerpo para a la hora de mover un peso, hacer una transferencia, ayudar en la marcha, que siempre esté preparado para no hacerse daño, hablando de una forma clara. En ampliar la base de sustentación y en proteger nuestra columna. Entonces, vamos a decir que son cinco pasos. Flexionar las rodillas, separar los pies, o bien en la horizontal, o bien en el plano horizontal o en perpendicular. Y proteger la espalda mediante el mantenimiento de la alineación de las curvas. No va a ser el mantener la espalda recta, como algunas veces se escucha, sino mantener las curvas fisiológicas. No nos vamos a mover a cargo de la espalda, sino a cargo de las rodillas y las caderas. Y hacer los movimientos, o bien de empuje, o bien de arrastre, o bien de levantamiento del peso, o acompañamiento hacia abajo, a cargo de la flexión y extensión de rodillas, o del cambio de peso de una pierna a la que esté, o sea, de la pierna que esté atrasada a la que esté adelantada, o viceversa, según hacia donde vayamos a hacer el empuje. Eso sería el mecanismo básico postural. Para que veamos de qué sirve cada una de las cositas que hemos nombrado, vamos a ir pensando una a una. Lo que es la flexión de rodillas, por ejemplo. ¿Para qué la llevamos a cabo? Con la flexión de rodillas lo que pretendemos es precisamente aumentar la base de sustentación, porque al hacer la flexión de rodillas vamos a disponer de más espacio sobre el que apoyamos el peso del cuerpo. Si tuviésemos en cuenta la distancia que va desde el pie a la rodilla cuando la tenemos flexionada, lo que abarcaría esa sombra, digamos, en el suelo, va a ser mayor que si estamos sobre nuestras rodillas, están sobre nuestros pies, ¿verdad? Vamos a aumentar la base de sustentación. Eso también lo vamos a conseguir con la apertura de las piernas. Otra cosa que nos facilita la flexión de rodillas, que sobra de ti, que va acompañada de flexión de cadera, va a ser el acercarnos hacia un peso que esté por debajo de nuestra cadera, por debajo de nuestra altura y tengamos que levantar. Y otra cosa que va a favorecer es que se reparta el peso o el objeto de nuestra transferencia en todos nuestros segmentos corporales. Que no recaiga todo el peso sobre la columna. Al tener nuestro cuerpo dispuesto, aumentando la base y con facilidad para la inclinación y para el movimiento, vamos a repartir el peso que vayamos a levantar en el resto de nuestro cuerpo, incluso en nuestros brazos que van a acercarse al objeto o hacia nosotros, dependiendo del momento de la transferencia. Otra cosa que decíamos que tenemos que tener en cuenta dentro del mecanismo básico textural era la separación de las piernas o bien, lo he dicho antes, un poco reúne, la separación de las piernas. Hacia los lados o hacia delante o hacia atrás, ¿vale? Eso también va a favorecer lo que es el aumento de la base de sustentación. A la vez más base de sustentación, vamos a mantener el equilibrio, la estabilidad durante el desarrollo del movimiento. La alineación de las curvas fisiológicas la vamos a conseguir anclando el sacro. Yo tengo un espacio en el que es muy difícil explicar, pero bueno. Si aquí está mi sacro, aquí está mi obliquito, mi pelvis, para que el movimiento se produzca a raíz de la cadera, o sea, para que el movimiento no se produzca a raíz de la columna, va a ser a raíz de la cadera es donde se va a tener que producir. Pero para ello voy a tener que anclar el sacro. No voy a estar en esta posición, que aporta más movilidad al resto de la columna, ni tampoco voy a estar así inclinado hacia delante, porque deja esta zona con mucha dificultad para la contracción, porque ya está cortada de por sí, y esta zona es demasiado lasa. Entonces también se puede producir, hay más movimiento del necesario. Lo que vamos a hacer es anclar el sacro como en dirección hacia el suelo. Y vamos a estar conscientes de que tiene que estar ahí direccionado hacia el suelo, para que el movimiento se produzca a nivel de la cadera. Eso lo vamos a conseguir con otro de los parámetros que hay que tener en cuenta, que es que haya tono en el abdomen y en el suelo pérdico. Vamos a hacer como un corsé o una fajita lumbar con nuestra propia musculatura. Para evitar que haya, aparte de movimiento y de protección de la columna lumbar, para evitar que haya prolazos a nivel de genitales y todo lo que está protegiendo el suelo pérdico. Entonces tenemos que tener conciencia de que tiene que haber tono aquí y aquí. En el suelo pérdico, ¿cómo lo hacemos? Con el típico ejercicio de que es el, como si aguantásemos la orina, vamos a llevarlo a cabo, para concienciarnos de qué es lo que tenemos que sentir con la mayor intensidad posible. Entonces aguantaríamos fuerte fuerte, como si estuviésemos aguantando la orina, y soltaríamos. Y ese movimiento tendría que ser anterior al de la faja lumbar, el de la faja abdominal. La faja abdominal la vamos a hacer concienciándonos de que es aquí, debajo de las costillas, digamos, donde tenemos que sentir, donde tenemos que percibir esa sensación de compresión. Y lo que vamos a hacer es llevar el ombliguito hacia adentro y apretar mucho, como si quisiéramos hacer cinturita de avista. Ponte las manos debajo de las costillas, los pulgares, incluso encima de ella. Y en esta disposición... No se me ve, pero sí, lo tengo. El músculo que vamos a contraer tiene más o menos esta disposición, así como un abanico. Entonces cuando se contrae, lo que hace es afinar la cintura, ¿no? Hace como un yo-yo. Bueno, tenemos que sentir entonces que ponemos cinturita de avista con toda la intensidad que podamos, como si quisiéramos ponernos un pantalón muy estrecho, muy estrecho de cintura. Y vamos a comprimirlo hasta que notemos incluso un poco de, entre comillas, dolor. Que notemos un esfuerzo muy, muy grande. Y yo digo, uy, parece que duele y todo. Pero a la vez, el ombliguito hacia adentro, ¿vale? Que no se vaya haciendo. Vale, esa no es la intensidad con la que vamos a contraer la musculatura cuando hagamos una transferencia, porque si no estamos poniendo toda la fuerza y toda la energía en esa parte, ¿no? En ese ejercicio corporal, nada más. No queda ya energía para los híbridos. Entonces, ¿comprimimos otra vez? Nos acordamos de que antes de comprimir vamos a apretar un poquito el suelo pélvico, tampoco ya con la misma intensidad como lo hacíamos para ponerlo en juego y para saber cómo funciona. Simplemente un poco de tono, que notemos que ahí hay tono y que cuando apretemos la cintura o cojamos un peso, no vamos a notar una presión en la zona del suelo pélvico, ¿vale? Entonces, apretamos un poquito y ahora aquí, apretamos lo suficiente para notar que hay tono. La mitad de lo que hicimos antes o incluso menos. El ombliguito hacia adentro, que no se nos olvide y que nos sea fácil respirar manteniendo esa tensión. Vale, pues esa es otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta para en cualquier transferencia que vayamos a hacer, mantener esa actividad. Y lo otro que hemos comentado es el tener las piernas, o sea, el hacer los movimientos a cargo de flexión y extensión de las piernas, de cadera y rodilla, o bien de cambio de peso hacia adelante o hacia atrás, según tengamos que acercarnos al peso, traerlo hacia nosotros. Vamos a ver... El tema de los agarres, de las subiciones que nos facilitan las transferencias. Vale, vamos a ver... Como técnicas, el empujar, el tirar, el rapelar y el pivotar. Cuando vayamos a hacer una transferencia que consiste simplemente en trasladar un cuerpo, en trasladarlo bien en la horizontal, va a depender de muchos factores el que nos sea más fácil hacerlo empujando el peso o tirando de hilo. Cuando estamos en la horizontal, cuando tenemos, por ejemplo, a la persona en una cama, siempre va a ser más fácil. En una cama realmente nos puede resultar muy sencillo lo mismo empujar que tirar, porque va a ser fácil el que nos podamos acercar al peso. Entonces hay formas de hacerlo, sobre todo con sábanas que nos van a facilitar mucho el transmitir el peso. ¿Qué es mejor, empujar o tirar? Pues depende de si el peso simplemente lo vamos a cambiar de posición o si vamos a tener que transportarlo durante un recorrido largo. Si vamos a beneficiarnos de nuestro peso con la inclinación hacia adelante, vamos a empujar. Si el peso va a ser simplemente cambiado de posición o el traslado va a ser pequeño, es más fácil hacerlo tirando. La técnica de rapelar sería una técnica de tirar. La haríamos aprovechando el peso de nuestro cuerpo, sentándonos en el aire, flexionando nuestras rodillas y caderas y ayudándonos, incluso beneficiándonos del peso de esa persona para que se oponga como resistencia al nuestro. ¿Vale? Y el pivotar lo vamos a dejar para cuando tengamos que hacer algún levantamiento o cambio de silla, de una silla a otra. ¿Vale? Vale. En cuanto a los agarres, cuando vayamos a hacer un cambio de postura en la cama, siempre vamos a procurar que los agarres sean simplemente con las manos sobre el cuerpo. No vamos a agarrar segmentos corporales. Normalmente vamos a colocar las manos o bien sobre la cadera o bien sobre las escápulas y simplemente con el empuje en plano vamos a transmitir la fuerza. Vamos a ver una forma de... Voy a... No me resulta fácil que puedas ver. Así de mis manos, ¿no? Vamos a ver. Para un traslado... Tipos de agarre. Para un traslado en el que no dispongamos de sábana, por ejemplo, podemos hacer el agarre en cuchara, que sería en esta posición de las manos, anclando en escápula y en cadera. ¿Vale? Y simplemente desde aquí transmitir el peso con la flexión de extensión de nuestras piernas, transmitimos el peso para hacer el cambio. Eso sería sobre todo para voltear a la persona, para hacer una transferencia en plano, que se nos ha quedado la persona muy lejos de... del borde de la cama. Pues lo vamos a hacer con agarre, en bandeja y en paleta. Bandeja y paleta. No sé si se ve... Sí, 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 se ve bien. De algún modo, esto lo interesante es verlo y hacerlo sobre la marcha y con un cuerpo. Pero para que nos vayan sonando tipos de sugestiones, de agarre, tipos de maniobras para hacer la transferencia. Esto sería bandeja y paleta. Con las bandejas lo que hacemos es aligerar los pesos. Con las paletas transmitir el empuje. Si vamos a hacer una transferencia en la horizontal, vamos a colocar esta mano debajo del cuerpo de la persona, esta contra el cuerpo y desde aquí o bien nos la vamos a traer tirando o bien vamos a trasladarla hacia el otro lado de la cama. Empujamos, ¿vale? Las dos aprovechamos. En una aprovechamos el peso de nuestro cuerpo y en la otra aprovechamos incluso el peso del cuerpo de la persona que se ofrece como resistencia. Si, por ejemplo, hay que sentarla está acostada y hay que sentarla a la cama. De acostada a sentada ya va a requerir de una técnica de pivotar, de giro, digamos. En esa técnica el agarre sería sobre los homóplatos por un lado y por el otro sobre las piernas. Es muy difícil verlo sin un ejemplo pero después en el vídeo lo vamos a ver. Por una parte debajo de las escápulas por la otra entre las piernas de la persona si es que las tiene abatidas una encima de la otra o desde la parte externa. Si esta puede ser las rodillas de la persona si esta puede ser la rodilla desde la cara externa hacia el sitio al que vaya a pivotar. O sea, a voltearse. Y ahí lo que se produciría lo que nos facilitaría a nosotros la técnica sería estaríamos preparados con flexión con flexión de rodilla y de cadera acercados al cuerpo de la persona. Lo demás lo vas a ver en el vídeo que va a estar colocado todo en la posición adecuada además creo que hay una técnica con sábana y otra simila. Y ahí en lo que tienes que centrarte es que cuando te traigas el peso de la persona vas a hacer un movimiento de pivotaje sobre tus pieses. Ahí es donde va a recibir todo el interés de la técnica aunque el movimiento sea a cargo de los pies. Tú sigues en flexión sigues manteniendo el cuerpo protegido la columna respetando las curvas fisiológicas pero hacemos un movimiento de pivotaje y nos traemos a la persona al borde del suelo. Los traslados tumbados que vestíamos aparte de aprovechar los anclajes que hemos dicho lo que es la paleta para aligerar el peso la bandeja para aligerar el peso y la paleta para transferir el empuje vamos a aprovechar la elasticidad del colchón y del somier para que nos produzca un efecto de rebote que nos traiga el peso hacia arriba y aligere más todavía el peso. No haya un rozamiento tan importante entre el cuerpo y la superficie sobre la que desplaza. Con esta misma mano sobre todo con ambas pero con esta vamos a hacer junto con la flexión el acercamiento hacia el cuerpo vamos a hacer presión en el colchón para que el rebote nos traiga el peso del cuerpo de la persona lo levante un poquito de la cama y nosotros solo tengamos que hacer el traslado. ¿Vale? De acuerdo. Lo podemos hacer lo mismo para acercar el peso que para alejarlo. La mano en bambeja siempre va a ser la que esté más cerca y la de paleta la que esté lejos independientemente de que vayamos a acercarlo hacia nosotros o alejarlo. ¿Vale? Vale. Vale. Y es interesante si la cama no es articulada que podamos bajar un poquito el subir los pies y bajar el rescate y tal la tarea. Pero si la cama no es articulada nos va a venir bien el acceso y la persona no colabora de sábanas. Sábanas que nos ayudan a convertir en un todo digamos la transferencia del peso del esfuerzo y el cuerpo se mueve en un todo no se quedan articulaciones de por medio digamos se mueven en lo que es la sábana al completo y resulta más fácil. De todos modos cuando el peso es considerable y la persona no colabora en absoluto va a costar. Son maniobras que nos van a facilitar la tarea pero va a costar eso lo vas a ver en el vídeo en el vídeo está bien explicado. Yo me refería al giro en la cama cuando tienes a una persona boca arriba y la quieres voltear.